Marrón, marrón Marrón, marrón La luna de tu anoche Fue luna de algodón Duraba triste el frío Ganándole al carbón Tapado de rocío Perfecto dormilón Soñaba algún baldío Su sueño delató Soñaba algún baldío Su sueño delató Canillita se marchita La niñez y la alegría La vejúpa anoche y dí Nuestra, lustre Bien mayor Monedero sin dinero No se asuste del ladrón Por las calles de la villa Se me astilla mi canción Por las calles de la villa Se me astilla mi canción Marrón, marrón Préstame una sonrisa Te cambia una ilusión ¿De dónde saco flores Si no hay ningún balcón? ¿De dónde saco flores Si no hay ningún balcón? Si sobran los dolores Si falta la razón ¿De dónde saco flores Si nadie las plantó? Marrón, marrón Marrón, marrón Por las calles de la villa Por las calles de la villa Se me astilla mi canción Dos niños se pelean Por un rayo de sol Miseria está muy fea Miseria que pasó No dejes que te vea Tu espejo de cartón